5, 4, 3, 2, 1 ¿Dónde está? ¡Fer! 5, 4, 3, 2 No, espera a Fernando para que venga No, quédate allá para que caches otro Sí, claro que puedes Ándale Lucas, bríncale con los dos 4, disparo antes Aquí me quedo 5, 4, 3, 2, 1 Bríncale con fuerza Ya lo hiciste, bríncale así 3, 2, 1 Dale con los dos pies Bríncale encima Con los dos pies Inténtalo Lucas Yo te voy a contar y te voy a ir ¿Ok? Una ¿Cuáles pies derechitos? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Listo? Sí Eso fue un poco de trampa Pero se vale Sí, hazlo otra vez Y esta vez sí va a llegar No, yo no puedo ¿Por qué? No es el más arriba 12, 13 Oye, si ahorita lo hicimos de aquí Lucas Si lo hacemos de acá Con más fuerza Vamos a sacar ¿Ah? Vamos Órale Tu tío Fer te ayuda You can do it Te va a ayudar Fer, ándale Te va a ayudar tu tío Ándale, tú ven Tú puedes Porque yo no lo tengo ¿No te antojas hacerlo o qué? Corre, corre, corre Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vente, vente, vente A mí no me puede cargar Fer, ¿eh? A ti sí No, pero tú tienes más preso Corre Es tú igual Vamos pues Los dos No, mejor tú Los dos O sea, claramente Lucas no quiere Estamos obligando todos A que lo haga I'm sorry, Lucas Clearly don't want to Es más, ¿sabes qué, Lucas? Ya sé cómo va a estar padre ¿Te acuerdas cuando Tu papá y yo Te agarramos una mano Y le haces así como Así, ¿te acuerdas? A ver, órale Así Ahí no Ahí no Ahí no va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Una Dos Tres ¡Ah! ¡No le diste! ¡No! Fíjate allá Tú tienes que fijarte en eso Ok Una Dos ¡No le diste! 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 ¡Gracias!